¡Suscríbete al canal! En la snapshot, de hecho todo Y bueno, este cofre Se cafetea así, un cofre Y un gancho de cable de atracción Y nos daría el cofre atrapado Que es, yo le digo, cofre con trampa Y como va a ser Muy poco tiempo, también Les iba a mostrar Este, que es el bloque de redstone Que sirve igual que un antorche de redstone Lo ponemos Por ejemplo, aquí Y ven Lo ponemos encima de un pistón y se enciende Como logra notar Y bueno Este cofre, bueno Otra función, se me olvidaba Es que si queremos Llenar todo el cafetá para un cubo de diamante O llenar un cofre así Clic, izquierdo No derecho, y se nos va a dividir en todo el cofre Hasta la cantidad mínima Y nos obtendremos todo el cafetá Y bueno, ahora sí El cofre lo que va a hacer es enviar señal De un cuadrito de redstone Por ejemplo Vamos a agarrar Este de acá Y Vamos a poner Esto Y miren Solo llega hasta aquí Y no hasta acá Pero esto se soluciona con un simple repetidor Como ven Cuando lo abrimos Manda señal Esto sirve para mapas de aventura Para poner un texto Activar TNT Lo que ustedes quieran Y bueno Pues con esto Acabaremos de ver este cofre Y nos veremos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós